La meditación La meditación La meditación La meditación La meditación La meditación El espíritu de eso decía porque Pues una madre Siempre ama Siempre apoya Y no importa lo que sean los hijos Este mensaje tiene como propósito El que puedas conocer Algunos De los muchos sacrificios Que una verdadera madre Hace por el amor del ser Que lleva en su vientre Y lo dispuesta que está Para sacarlo adelante Si usted no recuerda Yo me imagino que en muchos ¿Qué le dijo su mamá? Hijo estudie Yo recuerdo cuando mamá me decía Mi hijo fíjate que yo Recuerdo cuando tu abuela me hacía Libretas de papel de empaque Y me las cosía con aguja Y yo quise estudiar Y yo quise estudiar Pero por la pobreza Mamá Beta Que era nuestra abuela No podía leer Y siempre recuerdo yo Que no decía eso Lo único que yo les puedo dar Decía ella en su sencillez Hasta el bachillerato Hasta high school De ahí ustedes van a tener Que labrar su futuro Claro, éramos cinco hermanos ¿Cuántos de nosotros? Oiga bien Nuestros padres estuvieron Dispuestos a apoyarnos A sacrificarse ellos A trabajar A romperse la espalda Y que lastimosamente Al volver nosotros A ver para atrás No es debole Que no lo aprovechamos No lo aprovechamos Esa oportunidad que tuvimos Quizás nuestra vida Fuera diferente Fue el sacrificio De nuestros padres O en este caso Las madres Mire Veamos algunas cosas De las madres Fíjese que Al observar un poco A las madres Las madres son laboriosas Hay que hablar lo que es La mujer es más laboriosa Que el hombre Es laboriosa En la casa A veces nosotros Llegamos de trabajar ¿Y qué hacemos? Llegamos al trono Del sillón Nos sentamos Al ver Nuestro baal Que es el TV Y vemos los resultados Que Cómo perdió El Real Madrid Y que Pues el Barça Tiene la oportunidad De ganarse Por lo menos Esta liga Con esperanza Va Y la mujer A que llega A la cocina A agarrar la escoba A hacer un montón De cosas Que Por su laboriosidad Por su participación En el hogar Para la superación De los hijos Haga memoria No en todos los casos No me vaya Usted a hacer Irse al extremo Estoy hablando De algunas madres Por ejemplo Que tienen el don De enseñanza Porque hay unos padres Que no enseñan nada En cambio La mamá Vení Te voy a enseñar Mira Esta es la A Esta es la B Yo no sé Cuántos recuerdan Ustedes Que aprendieron A leer con mamá Mis dos hermanas menores Que son gemelas Mi mamá Les enseñó A leer A las 6 de la mañana Salía mamá Llegaba como A las 6, 7 A hacer Hacer la cena Hacer la comida Del siguiente día A lavar ropa Y todavía A enseñarles A leer A mis hermanas Y ojalá No vayan a ver Este sermón Pero yo me acuerdo Cuando se sentaba Una A Mercy Le decía Esta es la O ¿Qué letra es? E Ahí venía el garrotazo Métodos bien lindos Para enseñar Amén Habían unos ganchos De ropa De madera Y que de esos agarraban Terminando Y tratando de Y vaya a ver Ahora gracias a Dios Pues aprendieron a leer Métodos un poco Arcaicos Pero Por la superación Vea Cuando Usted llega De trabajar ¿Qué firma Aparece En los chequeos De los cuadernos? ¿Quién está pendiente De las tareas? De los trabajos Que le han dejado Esta manualidad Etcétera Mirar a la niña Le dijo Anda a comprarlo Dice el otro En la mayoría De los casos No estoy Habemos hombres Que somos la diferencia Amén Va Mire Una madre Hace maravillas Con su tiempo Una madre Exprime Hasta lo último Las 24 horas La exprime Atiende la casa No hay Platos sucios Porque mamá Los lavó Las ropas Allá anda recogiendo Todo el desorden Que nosotros dejamos Y nos hacen Una mirada De chivorcado Cuando dejan Un calcetín Y uno De gatito Chuelco Dicen Ahí Con aquella Laboriosidad Este Trabajo Acá Cuantos tienen Una participación En la sociedad Llevando Realizando Una actividad No sencilla Aquí hay hermanos Que trabajan Encerrados De lunes a viernes De lunes a sábado Otras hermanas En restaurant Y que ahí Pasan con el fuego Y todo Servicios De hamburguesa Hermanas Que pasan Limpiando Oficinas Casas Y que salen Hermanos A las cinco y media De la mañana Ya van para arriba Y aquí Ahora regresan Si tenemos Somos el estado Con mayor tráfico De Estados Unidos Donde desplazarse Para usted En una hora pico Para llegar a su casa Van a tardar Dos horas Y que la mamá No crea que va Ay me voy a llegar A sentar al sillón Voy a ver el partido Va pensando ya Que son las actividades Tengo que lavar el baño Porque es infeliz No lo de haber lavado Y le dije Todavía Y va pensando O sea Llega y empieza Todavía a hacer algo En la casa Y vea Entra Limpio tres casas Tuvo Doce horas De trabajo Movimiento ¿Verdad? Una en la factoría Y todo Llega Hora y media De tráfico Llega A la casa A cocinar algo Porque el rey Está ahí ¿Qué vas a hacer de comida? Y como ella Pues Como acuérdese Que la mujer Ama Amén Amén Y llega Que quiere mi rey De comer Solo dígame Usted diga Sapo y yo brinco ¿Verdad? Que es lo que quiere Ah correcto Y le dice Me hace una carnita Si Hace mi asá Como no Y se va a la cocina Y el hombre Está viendo las noticias Está escuchando Un sermón del pastor Edwin Cualquier cosa Productiva Y luego Después Llega la cena Y le dice Mira hoy te tardaste más Move más las manitas Después de 12 horas De trabajo Ok Y comen Y ya en lo que está comiendo Está revisando el cuaderno del niño Ya está pensando Que es lo que Alistar la ropa de mañana Porque hay que Hay que llevarlos a la escuela Y después el hombre pues Ya se dice Ah Juanita Ya terminó la noticia Ahora te tengo otra buena noticia La mujer sin fuerza ¿Y ahora qué querés Chepe? Vos a ver Hija No te hagas No me vayas a salir otra vez Que te duele la cabeza Venite Todavía hay que sacar fuerzas Oye el hombre no No puede Vos a algún amante Tenés Vea Si mi amante Si mi amante es trabajo Y mi amante Son atender a tus hijos Desgraciados Y que no podés Hacer tu parte No Vos te crees que yo te entienda Y vos Un gran incomprensible A veces Molesta Molesta Esa desigualdad De que no haya comprensión En el hogar Pues la mujer honestamente Hace maravillas Con su tiempo Y el día siguiente La misma rutina Sabe que Una madre Posee una Doble porción De energía Yo Fíjese que Al menos En mi hogar pasa Yo admiro La energía Que tiene mi esposa Aparte De atender Este león Miau Una rutina El viernes Ella tiene que Comprar Todo lo del viernes Aquí Las compras No hay Ni un hermano Que le ayude Anda En todos En los supermarkets Viendo que Es lo que sale Más barato Todo tiene que Tener ahí Ya El hermanito Que va a colaborar O algo Tiene que Estudiar En el colegio De teología Le ha salido Un trabajito Ahí De Trabajar De medianoche A A siete De la mañana Amanecer Día sábado A las ocho Quedó con una hermana Que iban a ir A comprar las rosas Del día De la madre Los regalos Llegó ya Vine aquí Es como a las tres No había dormido nada Nos fuimos a tomar Un cafecito Ya ayer sábado Nos fuimos aquí Quizás como a las once y media De la noche Digo yo Que energía La que tiene Eso sí Que cuando llegó Si ni había terminado Cuando arrastrada Las llevé A la cama Hermano Todos pensaban Que había llegado Ebria Muerta Pero permítame Ya a las seis treinta Tiene que estar aquí Porque como el hermano Viene a colaborar También de cafetería Digo yo Que barbaridad Y son muchas mujeres acá Con una energía A una mujer acá Desvelarse y atender a su hijo Y amanecer Cuidándolo Y poniéndole paños De agua helada Para que no le pase la fiebre Eso es costumbre La mamá Ay del papá No me hables muy fuerte Que ando malo De los nervios Me desvelé anoche Y eso Me acosté a las nueve y media Viendo a tu hijo Ay no Tienen una doble Porción de energía ¿Dónde sacan tanto? De ahí arriba Mira ¿Dónde sacan tanto? ¿Dónde sacan tanto? Son de alguna manera Profetas de consecuencias La mamá Es profeta de consecuencias Cuando su mamá le diga Tene cuidado Yo le digo Las mamás Si le dicen Yo que siento en mi corazón Que no vayas Ya va usted De desconfiada Vi una noticia Hubo un grupo De jovencitos Que querían ir A no sé dónde Y le dijo La mamá Hija Yo que no siento Que vayas Mamá Usted No vayas Hombre Hija No sé Siento que No siento paz Regañó Se fue a meter al cuarto Le aventó la puerta Porque aquí los hijos Son bien malcriados Fuera de la frontera De Estados Unidos Te quisiera ver Que vinieras a mis pies Le avientan la puerta Si vos no sabés Que yo trabajo Yo estudio Ya tengo tantos años De edad Y vos me tratás Que no sé qué Que no sé cuándo Así son todos estos monos mocosos Y de repente Salen las noticias Grupo de estudiantes Se estrella Y mueren al instante El carro se partió Como en seis pedazos Imagínate a qué velocidad iba Y gracias A que la mamá No la dejó ir A esa jovencita No se murió Qué tal Esta persona Oiga bien Me imagino yo Que ya saben Cómo son las mamás Sepa diferenciar Cuando Lo que su mamá Le dice Es mamitis O realmente Le está profetizando Le está diciendo Le está anticipando Que usted se está metiendo En problemas Y usted Después va a llorar Lágrimas de sangre Por rebelde Por impaciente Y por no haber atendido Por medio de su mamá Una amonestación O una prevención De parte de Dios Porque Ellas de alguna manera Son consecuencias Son profetas de consecuencia Me acuerdo yo Tenía como 12 13 años Mi papá me dijo Mira hijo Voy a necesitar Que me vayas a ayudar A trabajar ese día Y algunos hermanos Me dijeron Que fuéramos a una finca Que fuéramos a pasear Le digo Mamá Ay me ha salido esto Pero hijo Su papá Necesita que le vaya a ayudar Y como mi papá Siempre Con sentido Le digo Papá dame permiso Andate pues Me dijo todavía Y mi mamá Me hizo con este edito Fíjate como Soy de injusto Con tu papá Y me hizo así Nunca Nunca le habían hecho así Hermano Ni media hora Llegamos A la finca Y no sé cuántos Eran buenos Para subirse A los árboles No No sé si le notas Todavía Y fíjese que Me empecé a subir Y se me olvidó No me acuerdo Si una bolsa Para meter Los mangos Eran los que me Iba a cortar Me subo a la mitad Me subo a la mitad del árbol Y se me olvidó la bolsa Y yo que me aviento Y abajo Debajo de un zacate Habían dejado Una botella Quebrada Casi Y bien Feli Y yo Y de que Cree que me acordé Hermano Y mire Y yo sentía Que la sangre Y como allá Bien efectivo El 9-11 En una En una montaña En una hacienda Y llegaron Mis consejeros Mis amigos A hacer sus técnicas Clínicas Echate tierra Para que te tanque la sangre El otro Me cortó un pedazo De pelo Y me lo puso Para que Otro café listo Hermano Otro que Echate alcohol Dame lo mejor Para que me pase Le dije yo Y como pude En la mente Y me venían cargando Y solo me acordé Eso es injusto Y llego a la casa Del amigo Para que me llegara A traer mi familia Y yo esperaba Ver a mi mamá Hijo Que te pasó Mira el pie En dos partes Lo traes Porque una herida Este dedo Casi se me huela Del pie Y según yo Mi mamá Me iba a levantar Y si Me levantó Puro sinchazo Ya ves Infeliz Ya levantándome Caminando Y todo Profetas de consecuencia De alguna manera Dios las usa En tu vida De alguna manera Sabe que No escatiman Para con sus hijos Yo lo he vivido Y lo he visto La madre hasta Se quita el bocado Por dárselo A sus hijos Deja de comer Deja de comprar Deja de vivir Para ella Para crear Y sacar adelante A sus hijos No se paga Un gran precio Porque quería Comentarle esto A las que todavía No son mamás A las que creen No, en vez Si tener un hijo Fácil Se requiere De una Gran responsabilidad Y vas a tener Que aprender Que cuando viene Un hijo Nace uno Y de alguna manera Muere uno Porque ya no ves Lo que Ya no eres Lo que tú Ya no es lo que tú quieres Si no los que tienen Niños pequeños No me van a dejar mentir ¿Qué películas van a ver? Frozen Timberley El príncipe No sé qué Y usted queriendo ver Vea Una de Angelina Yolito Los labios Así Nada No hay nada De eso ¿Por qué? Porque ya uno Todo es para ellos Entonces Una madre Oiga bien No es que atiman Para con sus hijos Entonces yo quería Decirle pues Esto es para aquellos Para antes de entrar En el sermón Hermano O jovencita O jovencito Un hijo Se le da amor Pero requiere De un sacrificio Y es la cosa Más maravillosa En una mujer El poder Concebir A un hijo Pero recuerde Va a pagar Un precio Y le recomiendo Haga las cosas bien Haga las cosas bien Porque si no Usted va a tener que pagar Las consecuencias De sus arrebatos De sus emociones De su sexo libre De su estado hormonal Que no lo controla Los hijos No se traen Por el placer Se traen Porque se desean Se traen Porque usted Quiere Quiere realmente Continuar Ese maravilloso Mandato del señor De De sojuzgar la tierra De multiplicarnos Por eso Algunos sacrificios De una madre Por su hijo Número uno Vea Un periodo De dolor Acá No me van a dejar Mentir Algunas mamás Todavía lloran A sus hijos Una vez Vi que un hermano Mío le hizo Un desprecio A mi mamá Estaba pequeño Yo Primera vez Que yo veía A mi mamá Llorar Delante de mí Cuántos de nosotros Le hemos hecho Desprecio A nuestros padres Ay mamá Y usted Solo porque le digo Que ella aburre Se pone a llorar El precio De ser mamá El precio Del dolor No se sabe Por qué Y no me van a dejar Mentir También las hermanas Cada vez que van Pasando los años Uno se vuelve Más llorón Mamá y hermanas ¿Y qué le pasa mamá? Ay Es que Ya vas a cumplir 47 años No sé Emoción Hablaba de Me duele Y sabe que Todavía Sufre Sufre con usted Y cuando usted Le trae nietos Llora con los nietos La prevención Que le hicimos A una hermana Hoy en la mañana De la mamá fiel Se tuvo que ir A vivir con su hijo Y tuvo que dejar A su nieta Y cuando dijo Y dejé a mi nieta Se puso a llorar No dijo Ay tuve que dejar A mi yerno No dio gracias a Dios Que ya no lo vio Pero el nieto Dijo O sea Le dio un sentimiento Siguen aún sufriendo Les duele Cuando los nietos Se enferman Les duele Cuando los nietos Cuando los Los padres Se separan Y los hijos Quedan al aire Siguen ¿Por qué? Porque es el precio De ser madre El precio Del dolor Y aunque usted Siga Con su edad Que tenga Siempre ellos Ellas Seguirán Sientiendo dolor Por usted Siempre Siempre Número dos El precio De una madre Por sus hijos En ocasiones Enfrenta Rechazos Y oposición Pobrecitas Aquellas Hermanas No era Con su suegra Yo digo Algunas hermanas Suegras Hermana Y ella No era Si no es Me dijo Y ya la hermana Está embarazada Y ay pastor Yo tengo Ni modo Pues Y algunos Me dicen No llore tanto Porque esos Todos los sentimientos Le van al niño El niño Cuando nace Dicen A ver A mi no me crean Hay otros Que no les gusta Trabar A ellos Lo hicieron Cansado De ver Nada Unos Que los hacen En invierno Porque hablo llorando Pasan Gente Y sus creencias Pero vean Rechazos Cuantas mamás Por no hacer Las cosas bien Tuvieron que irse A vivir Donde los suegros Donde los tíos Y a recibir Humillaciones Escucha Yo no sé Por qué No te la llevas Para otra parte Y ¿Por qué? Porque es el Es el precio De ser mamá Los rechazos Los rechazos No me van a A mentir Algunas madres Acá Que le dijeron Cuando usted Salió embarazada Ya saliste otra vez Preñada Eso a una madre Le duele Le duele Que Recibir Ese tipo De palabras Son puñaladas Al corazón Usted no se imagina No dimensiona El hombre No puede No puede Saber Ni sentir El dolor Yo no quiero hijos Ese tipo De hombre No sirve En su vida No sirve Porque Dios Diseño La familia Y todavía Le sale Con el Con la tontería A saber Si es mío Y usted Si es tuyo Chete Dunda Dinda Dile ya que No voy a decir Tanto esa palabra Mira Un poco inteligente Le voy a decir Ahora Enfrenta rechazos No y de repente Y como le digo A mi papá Que salí embarazada Y empieza a tonar Los dedos Como le digo Me va a dar La calle Me va aquí Allá El precio De una madre El precio De una madre Por favor Pregúntele A su mamá Como fue Su nacimiento Sepa su historia Hermano Dese el tiempo Hombre De preguntar Como fue Que usted Vino al mundo Bueno No le pregunte Donde lo hicieron Solo pregunte Cosas así Seculares Bueno Porque todos Venimos de la cigüeña Amén Miren Rechazos Sacrificios De una madre Número tres Fíjese que una mamá Es una labor De toda la vida Para toda la vida La mamá Es para toda la vida ¿Cuántos? Diga edad Por favor ¿Cuántos ya sienten Que les están Calando los años? ¿Y todavía Le está creando Los nietos Usted? Miren Ahí ven niños Queriendo Espérame Chepitín Espérame 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 Y usted Lo lleva al parque Abuela Juguemos Vázquez Y usted Abuela Tira la pelota Espérate Que me trabo La columna Y hay niños Que son Hiperactivos Hermano Que no se Quedan Quietos Y usted Mamá ¿Me vas a cuidar Al niño? Ay sí Hija Dejalo No me lo quiere Ah sí Nunca me quiso Al hombre No Lo que pasa Es que es muy Hiperactivo Todavía Le ponemos Una carga Mire Tener hijos Pequeños Es tan bonito Y todo Le voy a poner Este caso De alguna manera Es un estrés Que tiernitos Que se enferman Que la clínica Que para que cambiar Se cambian Como Cuatro veces Al día Ya cuando tienen Doce años No Una vez a la semana Se cambian No se cambian Y calzoncillos No Unos grandes cochinos No se bañan Pero pequeñitos Es un estrés A veces Mi esposa Me dice Mira Yo quisiera Tener otros hijos Ah no Le digo Ya estuvo Yo un par de años Quiero ser abuelo Yo quiero ver A mis hijos A mis nietos Y llevarlos Al parque Y todo Que me pague El hijo Por cuidarse Pues si Pero oiga bien Pero no quiero volver Yo a esta edad Yo verdad Yo respeto Lo que usted piense Lo que usted haga Como usted quiera Pero yo más hijos Ya no Yo ya Ya no Y como Ya no tengo La misma fuerza En unas áreas No ya no Estoy hablando Con unos hermanos Le digo Ya hay unas cosas Que yo Mis 50 años Hay cosas Que ya no las voy a hacer En el evangelio Ya Ya di Ya di Todo Hay unos 40 años Y después Voy a hacer otras cosas Pero no tan así Ya no tengo La misma fuerza Y yo meterme Otra vez Pero En cambio La mamá Las hijas Las hijas Loquitas Puedo decir Ese término Mire Irresponsables Impacientes Con los embarazos De repente ¿A quién le ponen? A la mamá Y la obligan Soy tu hija Y tenés que ayudarme Y ahí van Y no estoy diciendo Que es malo Lo que le estoy diciendo Es que Una madre Es una labor De toda la vida De toda la vida Y para terminar Algunos sacrificios De una madre Existe una conexión Con los hijos Hay dos cosas Que la madre Tiene Sienten Y presienten Sienten Y presienten Hay una conexión A saber Es rara la vez O sea Es tan certero Cuando Fíjate hijo Que yo te llamé Porque Siento que Algo te está pasando No mamá Todo bien Aquí Gracias a Dios No Algo te está pasando Hay una conexión No sé Entre Sus hijos En ese tiempo Que Cuando vieron En el vientre Usted va a aprender A conocer a sus hijos Hay una conexión Y que a veces Eso No lo entendemos No lo valoramos Hermano Si usted Tiene la oportunidad Si usted Tiene a sus padres Aún con vida Disfrútelos Al máximo A mi me molesta Esas parejas Que me dicen Pastor Fiera que Mi esposo Se enoja Que yo le mande Dinero a mi A mi mamá Yo le pregunto ¿Está descuidando La parte financiera De su casa? No Si 50 dólares Le mando mensual ¿Sabe qué le digo? Que hombre más miserable Con el que te quedaste Porque en vez de darle gracias Que esa mujer Esa viejita Te crió a vos Y este gorila Y este gorila Te está Te está Degustando No es degustando Sino que te está Algo así No, no es justo Pero que bueno No me quiero poner de ejemplo Pero yo le he dicho a mi esposa Mira el día Que tu mamá Un día quiera venirse A vivir con nosotros Decirle que sí Nunca esa señora En mi vida Va a ser estorbo No, con ella Pero nos llevamos De lo máximo De lo máximo Bueno, ella cuida a mis hijos Fíjense Le hemos todavía Trasladado una carga Me ha creado A mi primer hijo A mi otra hija Esta semana Le van a celebrar Los 15 años Ahí anda la pobre señora Que el vestido Que los zapatos Que el pastel Que el papá Todo dando vueltas Por todos lados No, tremendo Y le dio la abuelita Y aparte el otro Que no sé qué Que él estudió aquí Que las reuniones de ella Hermanos Les ponemos una carga Pero fíjense Es el precio De ser mamá Lo hacen con el deseo Y la mejor voluntad No les duele Por eso Yo pienso Que allá en el cielo No sólo por ganar almas Te van a condecorar Sino por todas Aquellas acciones Desafíos Que te tocó enfrentar En esta vida Por eso hermano Día de la madre No debe ser Sólo un día Debe de ser Todos los días Honor A quien honor merece Démosle un fuerte aplauso Al Señor Vamos a orar El mensaje de la palabra Y Dios ha tocado tu corazón Te invitamos a que recibas a Jesús Como tu único y suficiente Salvador personal Repite después de mí Esta oración Cierra tus ojos Señor Jesús Yo te recibo hoy Como mi único y suficiente Salvador personal Creo que eres Dios Que moriste por mí En la cruz Por todos mis pecados Y que resucitaste al tercer día Gracias doy al Padre Por haber enviado a su Hijo A morir en mi lugar En Cristo Jesús Mi Salvador Amén Y Amén Bienvenido a la familia de Dios Queremos invitarte A que te puedas congregar Con nosotros En nuestra iglesia El Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel Hollywood Estamos ubicados En el 854 North Western Avenue Los Ángeles California 90-029 Será un gusto tenerte Donde predicamos La sana doctrina Te esperamos Ahora que has escuchado El mensaje de la palabra Y Dios ha tocado tu corazón Te invitamos A que recibas a Jesús Como tu único y suficiente Salvador personal Repite después de mí Esta oración Cierra tus ojos Señor Jesús Yo te recibo hoy Como mi único y suficiente Salvador personal Creo que eres Dios Que moriste por mí En la cruz Por todos mis pecados Y que resuditaste Al tercer día Gracias doy al Padre Por haber enviado a su Hijo A morir en mi lugar En Cristo Jesús Mi Salvador Amén Y Amén Bienvenido a la familia de Dios Queremos invitarte A que te puedas congregar Con nosotros En nuestra iglesia El Tabernáculo Bíblico Bautista Amigo de Israel Hollywood Estamos ubicados En el 854 North Western Avenue Los Ángeles, California 90029 Será un gusto tenerte Donde predicamos La sana doctrina Te esperamos Sinец Amigos Amigos Co ceropi Co ceropi